Hay mucha gente que se la ha dejado atrás ahora y que creo que tenía que tener en la vacunación un tipo de prevalencia, si no se hace de una manera completa, porque siguen estando en riesgo, en mucho riesgo. Hay personas todavía de más de 80 años que no han sido vacunadas, porque sabéis que esta señora los ha estado llevando al Zendal, que en principio iba a costar 50 millones, ha costado 150 millones. Y digo yo, ¿por qué no es un delito el despilfarro de dinero público? Se puede gastar uno o tres veces lo que decía y luego hacer contratos privados a dedo, como el último que va a ser un parking de dos millones y medio, que van a hacer ahí en mitad del campo. La verdad es que, como veis, lo que dice esta señora y lo que hace, como dice que hace lo que le da la gana, es lo que ha estado haciendo. Y nosotros ya, para ir terminando también, vamos a pedir, por supuesto, el día 4 de mayo, a los trabajadores y trabajadoras, a los ciudadanos de izquierda, pero no solo de izquierda, de centro, de derecha, no creo yo que haya ningún ciudadano, aunque sea de derecha, que no quiera que le estén cubriendo a la sanidad pública, que quiera que le dejen morir ahí por no tener sitio en un hospital, o porque no hay sanitarios suficientes o están estresados. Les vamos a pedir que vayan a votar el día 4 de mayo, sabiendo que es laborable y que tienen hasta 4 horas para votar, y que es un delito si no les dejan de hacerlo, voten voto de izquierda progresista, porque si no, estas personas lo que van a hacer el PP y la ultraderecha es quitarnos más servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, la dependencia. Hay que votar izquierda progresista. No puede entrar la ultraderecha en nuestra comunidad. Hay que echar a la ultraderecha. No puede entrar, sabéis que el primer objetivo sería ir contra las mujeres, contra los jóvenes, contra el colectivo LGTBI, contra las personas mayores, contra los sindicalistas, contra cualquier asociación. Hay que echarlos, compañeros y compañeras. Yo os voy a ir dejando ya que somos muchos, así que ¡viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva JT, viva Comisiones Obreras! Muchas gracias, compañeros.